El Fondo Soberano Noruego, el mayor del mundo, demandará a Volkswagen por el escándalo de las emisiones. Se une así a las demandas colectivas ya presentadas contra el fabricante alemán por este mismo motivo. Nordschbank Investment Management no ha anunciado aún cuándo presentará las acciones legales, pero sí que lo hará ante la justicia alemana. Según el Fondo Noruego, la manipulación de las emisiones de vehículos de Volkswagen les hicieron perder casi 5.000 millones de coronas en sus resultados del segundo trimestre.